Muy buenas de nuevo, seguimos con el Hobbit, lo habíamos dejado justo cuando Balin estaba contando la historia de Azoth, el propagador, y Zhori, y aquí estamos, justo en ese fragmento de la historia, en la entrada de Moria. Ahí lo tenemos, Azoth, vamos a por él. Todo eliminar a 5 soldados. Estos son los que tengo que eliminar, 4. Bien. Ahí viene otro. Ahí está otro, solo son 2. Aquí viene uno más, para hacer que venga. Ahora hay que ir a buscarlo. Ahí, ahí. Uno. Vamos a ir recuperando materiales. Vamos a ver dónde está este. Falta. vamos a ver, ah, aquí está, ahí abajo, es por aquí ahora sí, ya está, oh, lo está dando bien al padre de Zhori aquí nos traen los trolls de las cavernas no hay gente de este peligro de Zhori, necesitamos ataques en equipo para vencer a este enemigo ok ah, fuera, venga vamos ahí demonios y otra vez puntos de nuevo pero ahora cerca ahí va el ataque bien, oh, hay que eliminar dos verdes y dos dorados de estos para esto mejor por separado ole, venga ahí Zhori que no fuera donde están los verdes ahí hay que construir alguna cosa dentro no hay nada un gancho venga tira, 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 tira fuera ahí están los verdes quiero recuperar a Zhori, eso es, ahora sí uno menos y el otro ahora qué viene viene otro torre de asedio y ahora el troll nos ataca atención como le eches ya no lleva al troll bueno, vamos a enfrentarlo alianza Zhori, busca alianza compañero ahora va, queda el calzoncillo ¿quién nos ha dado? venga, vamos fuera tiene que abrir esa puerta como la otra vez ahí está y que se hagan esto para poder eliminarlos bien poder eliminarlos bien metimos las escenas de ataque ahí está joder y hay que hacer otra vez lo mismo del gancho si me dejan y si me dan tira, tira, tira tira, tira para que abro la puerta y se hagan los verdes Y solo queda uno Fuera Me he deshabitado al padre Oh La he puesto al revés la cabeza Y empatada Adiós Ahí estaba solo Con una simple rama de roble Como escudo Aquí quedará la rama Ya está el escudo Recupera la espada Y ahora es el turno De ir a por Azok Con los bajados que está pegando No sé si acercarme o no Más entre los dos Con el encima provoca Ahí está Un vuelo Y A fe sube Un nivel Y nos tiran No tiene que haber hecho nada Pero supongo que será por lo que sube ahí Se adivino esto Que no lo consigo Vamos a ir con la maza Sí Bien Ahí tenemos a Azok Coge la piedra Nos la tira No No hace nada Y otra vez Me tengo que cortarte la mano Hombre Me he equivocado Justo en el momento En que estaba peleando Ahora sí Cambio de sitio Él Al que hay Oh Viene una pieza Otro puzzle Se coloca allí Vamos a ver Qué tenemos que hacer Se manda tropas Las tropas Se van a por los compañeros Bueno Hostia Ahora tiro a un pedro Lo bien Uso un mayal Vale Vale Ya está A ver si me deja El orco este que viene A ver si me deja A ver si acerca Ahora sí Cae la columna No sabemos como puente Voy a dar otro gancho Aquí Vamos a el mayal Otra vez Y ahora Otro duelo Conazo Será justo Cuando Zorin Acabe con él Ahora supongo que salta la Zorin Sí Ahí está la mano Sala detrás de ella Al interior de Moria Azok Había sido derrotado Y entonces me dije Ayuno Al que podría llamar rey Y el pálido orco ¿Qué fue de él? Ese infame murió hace tiempo A causa de sus heridas Gandalf sabe la verdad Y aquí está Y se lo Y lo llama por teléfono Bueno pues aquí lo dejamos En este capítulo Os espero en el próximo En las aventuras de Bilbo Bolsón Una vez más Gracias por visitar el canal Recuerda Si te ha gustado Suscríbete Y no olvides de darle a like Y dejar tus comentarios Por aquí mismo En el canal de YouTube O también por Twitter